José María Bordellana Gobernó Guatemala entre 1921 a 1923. La duración de su gobierno fue de 5 años. Nació en el Jícaro Progreso el 11 de julio de 1872 y falleció en Antigua Guatemala, Zacatepeque, el 26 de septiembre de 1923. Sus padres fueron Esteban Orellana y Leonora Pinto. Su ocupación fue político, ingeniero y militar. Su predecesor fue Carlos Herrera y Luna. Su sucesor fue Jorge Júbico Castañeda. Su nombre completo fue José María Orellana Pinto. Sus antecedentes del presidente general José María Orellana fue un militar de carrera graduado en la Escuela Politécnica en 1890 como subteniente de Infantería y posteriormente como ingeniero topógrafo en la Escuela Facultativa de Ingeniería en 1895. Fue director del Instituto Nacional Central para Varones entre 1902 y 1904. Gobernó 5 años y fue conocido y representado en el billete de Uncetzer. Sus antecedentes fueron Fue miembro del Partido Liberal y jefe del Estado Mayor en la dictadura de Estrada Cabrera. Los aspectos positivos que podemos encontrar en el gobierno fue que estableció el Quetzal como moneda oficial inicia el plan de desanarcalización. Aspectos negativos de su gobierno Aprobó acuerdos con empresas estadounidenses la libertad de impuestos y les dio un mejor trato. Sometió a los manifestantes en las dos huelgas y tabalenses, molleros y ferrocarrileros. Les otorgó poder a los estadounidenses en el país. La reforma humanitaria no estuvo a cargo. Fue Carlos Sackerson el motor de dicha reforma. Algunos de los impuestos que se impusieron en su gobierno iban orientados a la compra de aguardientes. Cerró la universidad popular a causa de las sátiras y políticas y escritos en su contra. José María Orellana tuvo los cargos de director del Instituto Nacional Central para Varones. Fue jefe de Estado Mayor. Ministro de Instrucción Pública. Presidente de Guatemala entre 1921 a 1926. Tras derrocar al presidente unionista conservador Carlos Herrera y Luna y en un golpe de Estado patrocinado por la Unitsuit Company. En el año de 1923 el entonces presidente de Guatemala José María Orellana impulsó una de las reformas monetarias. Luego de ese suceso la nueva moneda tomó el nombre de Quetzal y del Banco Central de Guatemala se convirtió en el único entre emisor de monedas en el país. El billete de un Quetzal de 1942 tenía un diseño que plasmaba el mensaje de paz, trabajo y desarrollo. En la actualidad el billete de un Quetzal posee en el adverso la imagen general de José María Orellana. Los billetes de un Quetzal adquirieron el pseudonimio de Chema. Su gobierno fue miembro del partido liberal fue elegido diputado en varias legislaturas consecutivas en 1921 encabezó el movimiento cívico-militar que derrocó al presidente dictatorial Carlos Herrera y Luna. Orellana intentó dar estabilidad a la caótica situación política de Guatemala. Se mostró partidario de fomentar la liberación de la vida social y política en un sentido democrático. Su administración afrontó los graves problemas económicos que sufría el país mediante medidas de modernización agrícola y financiera. Con este propósito el gobierno de Orellana fundó el Banco Central de Guatemala que consiguió estabilizar la moneda y controlar la alza de precios. En 1922 Orellana impulsó la creación de una república tripartita que debía integrar a Guatemala, Honduras y El Salvador y a la que posteriormente podrían sumarse los estados vecinos de Nicaragua y Costa Rica. José María Orellana murió en 1926 a los 54 años antes de haber culminado su mandato presidencial. También otorgó varios contratos para la explotación del petróleo y creó la ley de hidrocarburos y la ley de trabajo. Aspectos sobresalientes de su gobierno En diciembre de 1921 junto a los generales Miguel Larrave y José María Lima dirigió el golpe de estado denuncian al presidente Herrera. Convocó a la anterior asamblea que había sido disuelta la que aceptó la denuncia de Herrera y nombró primer designado al general Orellana a pesar de los estipulados en los pactos de Washington de 1907 que fue el tratado general de paz y amistad que se llevó a cabo en Washington del 17 de septiembre de 1907 por los representantes de los países centroamericanos. Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno de José María Orellana. El 4 de marzo de 1922 Orellana asumió la presidencia y en agosto se produjo un levantamiento en varias regiones del país El gobierno responsabilizó los hechos al partido conservador Hubieron fusilados presos y expulsados del país Por otro lado la prensa oficial inició fuertes ataques contra la iglesia denuncias y intromisión en la política Las cofradías indígenas fueron inducidas a actuar con total independencia de los parrocos y las hermandades y asociaciones religiosas a manera de su ingreso con dependencia de los sacerdotes Orellana es mencionado en numerosas ocasiones en la biografía de Estrada Cabrera titulada Ese pericolos del escritor Rafael Arrevalo Martínez y también es mencionado aunque no por nombre en las novelas guatemaltecas El señor presidente Viernes de Dolores y Vientos Fuertes de Miguel Ángel Asturias además de escribir revolucionario guatemalteco Manuel Gálic lo coutilizaba como modelo de personaje Bracamonte en la obra teatral El Tren Amarillo Durante su administración como presidente se fundó el Banco Central de Guatemala estabilizó la moneda denominada Quetzal construyó nuevos caminos y puentes en todo el país e inició la construcción del ferrocarril Tacapa frontera con El Salvador también fomentó la instrucción y las bellas artes además emprendió obras importantes de infraestructura por ejemplo las empresas eléctricas de Tacapa la hidroeléctrica de Santa María y el ferrocarril de Los Altos Orellana mantuvo una postura de ciertas tolerancias ideológicas ya que aceptó la existencia que grupos de izquierda los anarquistas y del primer partido comunista identidades obreras y sindicales en 1925 se creó un departamento nacional de trabajo encargado de solucionar los conflictos laborales su muerte todo una incógnita el domingo 26 de septiembre cuando a las 0 horas con 15 minutos según el registro nacional de personas Renat murió Orellana durante un viaje de descanso en Antigua Guatemala se encontraba en una habitación del hotel Manchen un violento ataque de angina en el pecho puso fin a la vida del ilustre mandatario explicaba el diario de la Centroamérica en una edición especial ese mismo día estas circunstancias hicieron crecer la sospecha de que fue envenenado sin embargo varias teorías sobre su deceso se han desencadenado tras el paso de los años al general Lázaro Chacón primero designado de la presidencia asumió la presidencia interina y de inmediato levantó la suspensión de las garantías constitucionales y se pudieron volver a publicar los diarios privados de las